Tras un empate sin goles ante el Bolívar en La Paz, un tremendo zapatazo del negro y barra ante Cienciano le daba boca a su primera victoria. A continuación el club de la Ribera viajaría a Toluca. Una gran volea de Ponce inclinaba la balanza a favor de los mexicanos. La expulsión del Cata Díaz ponía el partido cuesta arriba para los eneices, y con el posterior tanto de Sánchez, el conjunto de Américo Gallego culminaba su triunfo. Pero el equipo argentino se tomaría la revancha como local. Un impecable cabezazo de Maidana inauguraba el marcador. Poco después, Riquelma anotaba su primer gol tras su regreso a Boca. Y en los minutos finales, una pared entre Román y Boseli sería finalizada con clase por el delantero argentino. Sin embargo el conjunto bostero se complicaría la clasificación en su visita a Cusco. El cienciano se mostró arrollador, y los goles de Vigil, Mosto y Miguel Torres, le daban a los imperiales una histórica victoria. En el último partido del grupo Boca debía vencer al de Olívar por tres goles si quería garantizarse la clasificación. Un tanto de Rodrigo Palacio abría el marcador. Minutos después, un penalti sobre Riquelme sería transformado por Palermo. Y al final del descanso, nuevamente Palacio anotaba el tercero. Tras la reanudación, los porteños siguieron arrasando. Tordoyas introdujo el balón en su propia portería, y una jugada personal de dato lo ponía al quinto en el marcador. Finalmente, dos goles de Bruno Marioni, cerraban una espectacular goleada que les daba a los de Russo al pase a la siguiente ronda. En los octavos de final, ya en la bombonera tras haber permanecido clausurada durante toda la primera fase, Boca Juniors recibe a Vélez Arciel. Los locales comenzaron golpeando con un inapelable derechazo de Riquelme. El partido estallaría en mil pedazos, cuando una violenta patada de César Palacio fue castigada con penalti y expulsión del arquero. Pero Palermo desperdiciaría la pena máxima enviando su lanzamiento por encima del arquero. Pese a todo el dominio de Boca era abrumador, y Palermo se sacaría la espina con un certero cabezazo. En el último minuto, una asistencia de Riquelme fue coronada por Clemente Rodríguez, dando a los bosteros una cómoda ventaja. En la vuelta, el conjunto de Liniers soñó con la remontada gracias a un tempranero tanto de Zárate. Pero un gol olímpico de Riquelme enterraba las ilusiones de los locales. La expulsión del Edesma y un nuevo gol casi a continuación de Zárate parecían inquietar a los de Ruso. Pero Román se echó al equipo a la espalda, y el tanto dio campo en la recta final no impedía a los Senexes avanzar hacia los cuartos de final. Allí, Boca recibe en la bombonera Libertad de Paraguay. Los locales salieron con gran ambición, pero se estrellaban contra unos paraguayos que se mantenían invictos como visitantes. A la hora de partido, el Seneice tuvo su gran chance en un penalti señalado tras caída de Riquelme, pero Bava adivinaría el lanzamiento del 10. El conjunto gumarelo se fue arriba, y un lanzamiento de falta de Osvaldo Martínez sorprendía a Caranta. Boca se lanzó a un ataque a la desesperada, y el árbitro anularía un gol a Palermo por un presunto fuera de juego. Pero en el último minuto, el loco lograba al fin vulnerar las mallas del equipo paraguayo. En la vuelta en Asunción, Boca se juega a su supervivencia, y la mística copera del club de la Ribera, apareció cuando un Riquelme lesionado culminó con un fuerte disparo una jugada personal. El equipo de Russo, acabaría certificando su clasificación con un gol de Rodrigo Palacio. A continuación, Boca abriría la llave de las semifinales visitando la cancha de la gran revelación del torneo, el Cúcuta Deportivo de Colombia. Los Seneices tuvieron un gran arranque, y se pusieron en ventaja con un tanto de Ledesma. Con el marcador en contra, el cuadro rojinegro reaccionó, y Blas Pérez devolvía la igualada. El jugador panameño, levantaría el balón con clase para dar ventaja al equipo cucuteño. En la recta final, un magistral lanzamiento de falta de bustos les daba a los colombianos una sorprendente victoria. El conjunto porteño, en una bombonera repleta, se agarraría su historia para lograr una épica remontada. Los argentinos salieron en tromba, y entre el larguero y zapata, Cúcuta conseguía alejar el peligro. El equipo rojinegro se sacudiría la presión con un disparo de bustos al travesaño, pero sería Riquelme, quien con un libre directo alojaba el balón en el fondo de la red. La espesa niebla hizo que el partido se tuviera que suspender durante algunos minutos, y tras el parón, Balermo establecía el 2-0. Boca completaría su noche mágica en un córner lanzado por Riquelme y rematado por Bataglia. La bombonera estallaba de júbilo, y los sequeices se clasificaban para una nueva final de la Copa Libertadores. El 13 de junio de 2007, Boca Juniors y Gremio de Porto Alegre disputan en la bombonera la ida de la final de la Libertadores. Los gauchos comenzaron mostrando su jerarquía, sin embargo, sería Boca quien abriría el marcador en un remate a placer de Palacio. Con Riquelme como abanderado el Seneice fue un vendaval, Peco evitaba un gol de Palacio bajo la misma línea, y Sandro Goyano perdería los nervios dejando a su equipo con 10. Con el encuentro puesto abajo, un derechazo de Román desataba la locura. El festival de Boca lo completaría Patricio con un desafortunado togol, y el de Cábalos de la Ribera acariciando la copa. Siete días después, en un ambiente espectacular, el Olímpico de Porto Alegre sueña con el milagro. Los brasileños trataron de intimidar a las estrellas argentinas, y un zapatazo de Souza hizo temblar el travesaño. En la segunda mitad, Gremio rozó el gol en un cabezazo de esquia de a la madera, pero en el peor momento para Boca, volvería a surgir la inspiración de Riquelme. Con el título ya en el bolsillo, Román pondría la guinda a su gran campeonato con su segundo tanto. Los busteros pudieron todavía aumentar el marcador si Palermo no hubiera errado una pena máxima. Pero Boca Juniors, en la mayor diferencia de goles en una final de la Libertadores, confirmaba su hegemonía con su cuarto título en siete años.